Con el propósito de reubicar a los comerciantes ambulantes y semifijos que se ubican en las calles Progreso y Reforma cerca del mercado municipal Lázaro Cárdenas del Río, el alcalde Leopoldo Soberán hizo un recorrido por estas dos arterias para constatar la forma en que están establecidos los vendedores e informarles que el ayuntamiento llevará a cabo en los próximos días un reacomodo de vendedores en la vía pública. En entrevista al primer edil dijo que el objetivo de la acción es procurar que haya mayor fluidez vehicular y que los peatones tengan más espacio para caminar por esas calles, ya que debido a que no hay un orden adecuado es difícil el tránsito por esas arterias de la cabecera. Queremos regularizar que todo el tráfico y el comercio ambulante en la calle Reforma y en algunos callejones aledaños los vamos a regularizar en cuanto a que vamos a reubicar todo el comercio ambulante a locales adecuados para que ellos realicen su trabajo en una forma más digna y vamos a recuperar totalmente todo el espacio de la calle para que el tráfico sea fluido, solo vamos a dejar estacionamiento en el lado derecho viendo en dirección del mercado hacia el centro y va a ser únicamente estacionamientos momentáneos de 20 minutos, media hora que van a ser los clientes justamente que vienen a las compras y el transporte de mayor dimensión se va a pasar a la parte de abajo para que tengamos una calle totalmente libre y que ya no haya este cuello de botella que se forma aquí frente al mercado. Queremos resolver esa problemática y hoy esa fue mi intención de venir a estar aquí con la gente, saludarla, informarle y todos están de acuerdo que este trabajo se haga porque todo mundo demanda que la calle esté totalmente libre al tránsito y es un trabajo que vamos a hacer a la mayor brevedad. Dice usted a locales adecuados, ¿ya se tiene pensado en algún inmueble para ubicarlo? Sí, bueno ahorita no tengo el espacio pero me voy a abocar en estos días para darle prioridad, construir los locales adecuados para que todo el comercio ambulante se le reubique, de hecho fue un compromiso que yo hice de campaña que los iba a reubicar y que iba a dejar libre la calle Reforma y hoy vengo a eso, a precisamente a refrendar mi compromiso y que lo voy a cumplir conforme a que comprometí mi palabra. En el caso de la calle Progreso vemos que muchos de los locales están ubicados en corredores de gente que tiene sus casas en particulares. ¿Cómo hacer ahí por el propio dueño de la casa es el que les permite estar ahí? Ahí se va a hacer una regularización de común acuerdo con los propietarios, regularizar esos comercios que siempre queremos privilegiar, que no queremos quitar derechos de los ciudadanos, al contrario queremos que mediante el diálogo y una forma ordenada vamos a regularizar todo para que nadie sea afectado y que quien vive del comercio se le siga privilegiando, que siga trabajando y que su ingreso no se vea mermado. ¿Es decir que más que nada va a ser una acción para liberar las calles para mayor tráfico? Sí, queremos aperturar totalmente las calles para que haya una fluidez normal de tráfico y que no se conviertan en cuellos de botellas hasta con alto riesgo de accidentabilidades entonces todo eso lo queremos resolver. El recorrido finalizó en la calle Reforma frente a la entrada de la central de Abasto donde el primer edil dio a conocer que ya fue aprobado, liberado el recurso para la construcción del nuevo mercado municipal que habrá de iniciar en las próximas semanas. ¿Hay planes dentro del gobierno municipal por la construcción de un nuevo mercado? Sí, definitivamente. Anoche justamente me hablaban de la Ciudad de México que ya se aprobó el presupuesto para el nuevo mercado y se va a construir un mercado nuevo. ¿Cuánto será esa respuesta? No nos han informado exactamente pero nos están informando que es un monto muy significativo que nos va a alcanzar de manera correcta para la construcción de un nuevo mercado y a eso nos vamos a abocar a la construcción de un nuevo mercado. ¿El mercado, presidente, el nuevo mercado? Estaremos por definirlo en días posteriores pero sí se va a construir en un nuevo local. ¿Se olvidaría este local o se convertiría en otra cosa? Estaríamos pensando que junto con los locatarios vamos a ver el destino que se le dé pero sí queremos privilegiar que vamos a tomar en cuenta los intereses de los comerciantes. Un problema que lleva décadas. Sí, exactamente, por eso es que lo queremos resolver. Yo me comprometí con todo el comercio organizado, con todo el comercio establecido que les íbamos a resolver el problema y es un compromiso que voy a resolver. Durante el recorrido acompañaron al alcalde de los regidores Francisca Pérez Ramírez, Rogelio García Villegas, Timoteo Jaimes Martínez y Yoni Pineda Rangel, la secretaria de Desarrollo Social, Jorgelina Chavarría Aguirre, así como el director de Reglamento y Espectáculos, Telmo Jaimes Martínez y el director de Protección Civil, Francisco Lira Soto. Gracias por ver el video.